Si usted tiene una deuda con el banco en esta contingencia por el coronavirus, debe buscar mitigar las afectaciones económicas que esto podría conllevar. Al final de cuentas vamos a pagar. No es de que el banco te diga, te perdono la deuda, ya no me pagues y dentro de un año te olvido. No, no. Esto es un diferimiento del pago. Pero de que se va a pagar, se va a pagar en algún momento. Diferentes instituciones bancarias pusieron en marcha apoyos que otorgarán a sus clientes para el pago de tarjetas, de créditos hipotecarios. Con meses sin intereses y deudas congeladas. En algunos casos hay bancos que establecen que ante la situación tampoco existirá afectación en buro de crédito ni gastos de cobranza. Afortunadamente ya existen bancos que están dando apoyos a las personas en forma general. Trabajadores, empresas, personas morales, personas físicas, etc. Uno de los más importantes que me parece que se va a dar es que se va a diferir de cuatro a seis meses la deuda. De acuerdo con el especialista, si usted cuenta con el dinero para realizar el pago de la deuda, es mejor que lo haga. Buscar la forma de pagarlo. Cuando hablaba de presupuesto me refiero al presupuesto de casa, de todo lo que tenemos de gasto diario, de gasto mensual, de gasto como quieras llamarle. Tenemos que limitarlo, tenemos que ser muy austeros. Si tenemos un gasto normal de X cantidad, tenemos que reducirlo al máximo porque tenemos que considerar que nuestro ingreso va a disminuir. Asimismo recomienda a la población realizar un presupuesto familiar para que el dinero sea utilizado inteligentemente. Con imágenes de Osvaldo Aguilar para CET Puebla Noticias, Montserrat Navedo.